Con sentimiento, Perito Guerrero No se te haga extraño si hoy me ves en las cantinas Tomando cerveza por la mujer que yo más quería No se te haga extraño si hoy me ves en las cantinas Tomando cerveza por la mujer que yo más quería Pues hoy me quiero emborrachar porque su amor quiero olvidar Pues hoy me quiero emborrachar porque su amor quiero olvidar Y si el licor no ha de curar tomaré veneno para olvidar Y si el licor no ha de curar tomaré veneno para olvidar Música Al morir no quiero que tus ojos lloren Nunca lloren por este amor Al morir no quiero que tus ojos lloren Nunca lloren por este amor Que no supiste valorar No supiste corresponder Nunca supiste valorar Nunca supiste corresponder Y si el licor no ha de curar tomaré veneno para olvidar Música Y si el licor no ha de curar tomaré veneno para olvidar Música 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 Gracias por ver el video.